Pues mira, para Coca-Cola tenemos algunos planes que son... Ahorita tenemos una fiesta con ellos, un evento con ellos y algunas otras actividades, pero nuestra gira, tal cual con Cababa y 7, empieza el año que viene, al final es el primer trimestre del año. Ahorita no te puedo decir de un disco, porque evidentemente ahorita no hay tal. No sabemos si en un futuro va a salir, porque nosotros no pensamos que hubiera ningún reencuentro, pero después te mentirías si dijeras no, o sí o no. Entonces, por el momento estamos muy concentrados en los planes que tenemos con Coca-Cola, como la José estamos felices de ser parte de esto, y concentrados también ensayando y preparándonos para la gira de la Ejército.